Hola, mi nombre es Ada Alegre, soy abogada dedicada al derecho ambiental, trabajo en esta disciplina desde hace más de 20 años. Soy en la actualidad gerente general de Ada Alegre Consultores y he tenido una experiencia de trabajo en diversos ámbitos de la gestión ambiental en el país, tanto en el ámbito público como privado. En esta oportunidad vamos a tener una sesión para trabajar aspectos de institucionalidad, vincular la diversidad biológica y los instrumentos también de gestión para la diversidad biológica. Vamos a ver los contenidos de esta presentación. Primero vamos a desarrollar la gestión ambiental en el Perú para introducir este tema dentro del contexto de la realidad nacional. Vamos a ver también el marco institucional, los aspectos generales, los conceptos generales para la biodiversidad y los instrumentos de gestión vinculados a esta materia a efectos de ver qué ha pasado en el Perú en las últimas décadas en relación a la protección de la biodiversidad. Un aspecto fundamental para entender cualquier rol del Estado en materia de derecho ambiental, de gestión ambiental, tiene que ver con entender cuál es el foco de atención que motiva la intervención del Estado, que motiva la dación de las normas y esto tiene que ver fundamentalmente con la defensa del interés público. El Estado existe porque tiene que proteger los intereses que nos conciernen a todos y en consecuencia va a intervenir en las relaciones humanas a través de la dación de normas, de políticas, de instrumentos para proteger aquellos aspectos que inciden sobre el relacionamiento de todos, entre ellos evidentemente la diversidad biológica. En esta materia tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que el Perú está catalogado a nivel mundial como parte de los 15 países megadiversos del mundo, tiene una riqueza natural impresionante, tanto en recursos naturales no renovables, que no estamos hablando previamente de la diversidad biológica, pero también en los renovables y ahí tenemos récords de especies de mamíferos, aves, mariposas y una serie de especímenes que conforman el patrimonio natural del país. El Perú también debe ser consciente y todos debemos ser conscientes en general que la diversidad biológica es una materia sumamente importante porque es una columna, una columna, un soporte del propio desarrollo. De hecho, no es casual que el convenio de diversidad biológica haya sido suscrito en la cumbre de Río Janeiro del año 92, una cumbre ambiental mundial orientada a buscar alternativas, estrategias para alcanzar el desarrollo sostenible a nivel mundial en el siglo XXI. Como parte de esta estrategia se firmó este convenio con el objetivo de apuntalar ciertas estrategias en los países, ciertos programas de acción vinculados al desarrollo sostenible. Como sabemos, el desarrollo sostenible involucra la articulación de tres grandes dimensiones en el quehacer cotidiano de los países y del mundo. Promover el crecimiento económico, promover el bienestar social, promover también la protección del ambiente. Y en cada una de estas materias la diversidad biológica juega un rol trascendental. Si hablamos del crecimiento económico, por ejemplo, tenemos diversas actividades que dependen o que de alguna forma soportan sus objetivos en base a la diversidad biológica. Tenemos las actividades agropecuarias con gran potencial en todos los recursos nativos que tenemos, la comercialización de semillas y los productos que se derivan de las semillas, la conservación exitus, viveros, socriaderos, diversos espacios, no solo que son espacios importantes de conservación, sino también fuentes importantes de ingresos para el país y para las localidades. La comercialización de productos, la biotecnología, los productos nutracéuticos, la industria forestal, maderera, la industria farmacéutica. Diversas industrias dependen de la diversidad biológica y por eso es importante tener en cuenta que la diversidad biológica no solo es un objetivo de conservación del patrimonio natural, sino es la base de riqueza de muchos sectores económicos en el país. En lo que concierne al bienestar social, la diversidad biológica tiene una incidencia importantísima, por ejemplo, en lo que concierne al beneficio por el acceso que se da en el país a los recursos genéticos y que son materia de las industrias farmacéuticas, una serie de industrias a nivel mundial. También incide la diversidad biológica en relación al bienestar social, en lo que implica la conservación de los patrones culturales. Hay diversas comunidades indígenas, nativas, que tienen una relación indisoluble con el territorio que ocupan y con los recursos naturales que estos albergan. La conservación de los conocimientos tradicionales, la subsistencia y la calidad de vida en general, no solo del ser humano, sino de todas las especies que soportan la vida en el planeta, la alimentación, la seguridad alimentaria, la identidad de la tierra, la identidad de valores que conlleva la diversidad biológica. Todos hoy día nos sentimos de alguna forma halagados, nos sentimos orgullosos de tener una gastronomía rica y gran parte de esa gastronomía se sustenta también en los recursos del país, en el patrimonio natural, en la diversidad biológica. Y en lo que concierne a la protección ambiental, por supuesto que la diversidad biológica tiene una incidencia muy relevante. La vida en general depende de la diversidad biológica, porque hay cadenas tróficas, hay ecosistemas, en donde todos los especímenes y organismos interaccionan entre sí. Tenemos los recursos biológicos, mecanismos de conservación de distintos alcances que conllevan a ratificar este potencial del país y a potenciar las riquezas naturales que tenemos. También la diversidad biológica está asociada a compensaciones ambiente por ambiente, a la prevención de la erosión de suelos, la producción de nutrientes, mantenimiento de cuencas, evidentemente también la estabilización de las condiciones climáticas entre otros múltiples factores. Es por eso que el Estado peruano, desde muchas décadas atrás, ha desarrollado diversos esfuerzos para la conservación de la diversidad biológica, inicialmente muy en la línea de la protección de áreas, las antiguas unidades de conservación, las áreas naturales protegidas. Hoy en día, sin embargo, la concepción de la diversidad biológica trasciende el espacio de las áreas naturales protegidas y tenemos un marco normativo bastante vasto. La ley sobre conservación de la diversidad biológica, ley de prevención de riesgos derivados de la biotecnología, áreas naturales protegidas, la legislación de flor y fauna silvestre, entre muchas otras normas que conforman este marco normativo. A nivel reglamentario, tenemos no solo los reglamentos de estas normas, sino también reglamentos para la implementación de tratados internacionales, como puede ser CITES. Y varios otros dispositivos, tenemos una lista bastante extensa que se puede revisar para ver casos específicos, protección de semillas, entre otros. A nivel de tratados internacionales, el Perú también ha suscrito varios, suscrito, ratificado y viene en proceso de implementación con varios tratados internacionales, como el propio Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio CITES, la Convención Ramsar, entre otras convenciones o tratados internacionales. Aquí, entonces, estamos ante una materia que ya reviste una gran regulación, una gran trayectoria en distintos esfuerzos que ha hecho el Estado para protegerla. Sin embargo, no debemos perder de vista que, en tanto la diversidad biológica es un aspecto esencial para la vida del ser humano, también está interrelacionada con el propio derecho fundamental a gozar de un ambiente sano que reconoce la Constitución peruana de 1993. Como sabemos, el artículo 2, inciso 22 de la Constitución, reconoce este derecho fundamental a disfrutar de un ambiente sano, saludable, equilibrado. Y a pesar de que el texto constitucional hace referencia aparentemente a la vida del ser humano cuando nos dice que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, el Tribunal Constitucional ya ha interpretado que la vida del ser humano no es aislada y que para que ésta pueda subsistir y que el ser humano pueda desarrollarse ampliamente requiere de la conservación de todo el entorno que promueve la vida. Y por eso es que tenemos distintos antecedentes de este derecho fundamental al ambiente sano y distintos fallos del Tribunal Constitucional que han ido generando toda una doctrina, toda una serie de ya pronunciamientos oficiales en términos de lo que implica la conservación de la diversidad biológica y el derecho fundamental al ambiente sano. Como antecedentes de este derecho fundamental reconocido en la Constitución de 1993, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66, tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano del año 72, para muchos el Acta de Nacimiento del Derecho Internacional Ambiental, las Constituciones de Grecia, Portugal, España, también tienen textos muy cercanos al nuestro, y por supuesto el antiguo artículo 123 de la Constitución de 1979. La Constitución del 79 no reconoció como derecho fundamental el derecho al ambiente sano, pero su enunciado del artículo 123 es un enunciado bastante comprensivo, que no sólo hacía referencia a la protección de la calidad de vida del ser humano, sino también a la preservación del paisaje y de la propia naturaleza. Estos antecedentes han conllevado a que ya en el año 93 tengamos una Constitución que reconoce el derecho fundamental al ambiente sano y que reconoce también un capítulo específico para la protección de los recursos naturales. Sin embargo, un aspecto que no debemos dejar de lado es el entendimiento de que toda norma legal, sea la Constitución, sea un artículo específico de la Constitución o sea una ley, como la Ley de Diversidad Biológica, forman parte del sistema jurídico y en consecuencia ninguna norma legal se puede aplicar de manera aislada, de manera independiente del resto del ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, si estamos ante una situación de degradación de recursos naturales, una afectación de ecosistemas, yo no podría automáticamente decir en todos los casos que esto conlleva una vulneración del derecho fundamental al ambiente sano o a los mandatos constitucionales. ¿Por qué? Porque tendría que ver, por ejemplo, si esa alteración de los ecosistemas ha obedecido a una actividad consentida por el Estado en función de otros objetivos. La ciudad de Lima, la ciudad de Iquitos, la ciudad de Puerto Maldonado, en algún momento fueron ecosistemas naturales, fueron ecosistemas que tenían una dinámica que no es la que tienen hoy día y que, sin embargo, el Estado ha permitido que cambie en aras de generar un ambiente urbano, un ambiente para albergar la vida de los seres humanos. Por eso es que, para poder determinar si una actividad específica o una acción específica que ha alterado un ecosistema o un ambiente determinado contraviene la Constitución, lo que tenemos que hacer es evaluar el conjunto de normas de los tres niveles legales a efectos de verificar si esa es una acción respaldada o no por el ordenamiento. Yo tendría que evaluar, por ejemplo, si una actividad específica cumple los criterios del reglamento y de la ley forestal antes de poder determinar si ha habido una violación constitucional o no. Si hay una deforestación consentida por la ley forestal, evidentemente yo no podría señalar que esa deforestación conlleva una violación constitucional. Por eso, repito, toda situación específica, todo caso particular que querramos evaluar desde la perspectiva de la diversidad biológica o cualquier otra, implica un análisis integral del sistema jurídico y evaluar las normas de rango constitucionales, legales, parlamentarias, para ver en qué medida esa es una acción legalizada por el ordenamiento jurídico o es una acción ilegal, es una acción que conlleva una violación del ordenamiento. Este es un tema muy, muy importante porque es muy común ver en casos específicos que se alegan violaciones constitucionales cuando no ha habido una evaluación sistemática del marco normativo. No tenemos, o al menos yo no he encontrado una resolución tan específica así en el ordenamiento jurídico peruano, en las sentencias, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, pero tenemos acá una sentencia, por ejemplo, de Costa Rica, que tiene un régimen similar en esta materia al peruano, que señala, por ejemplo, que la Administración Pública está obligada a cumplir el bloque de legalidad, todo el conjunto de normas, y señala que esta acción del Estado debe tomar en cuenta que resultan vinculantes para todas las instituciones públicas el conjunto de normas que conforman el derecho ambiental y que implica, pues, la aplicación de las normas legales, reglamentarias, y todas las que se han emitido para regular una materia específica. Nuevamente, la aplicación normativa implica un análisis sistemático del ordenamiento jurídico y no puedo yo resolver un caso concreto con una ley, solamente con una ley o un artículo en particular sin tener en cuenta las incidencias de otros marcos normativos complementarios. Vamos a ver también que el Tribunal Constitucional peruano ha ratificado el alcance de este derecho fundamental al ambiente sano y señala que no es solamente un derecho que protege la vida del ser humano, sino que alude como señala el Tribunal Constitucional a todas las condiciones e influencias del mundo exterior que rodean los seres vivientes en general, no solo el hombre y que permiten de una manera directa o indirecta su sana coexistencia, su sana interrelación. Hay otras resoluciones del Tribunal Constitucional en donde también se ratifica este criterio y señala que la protección constitucional comprende las interrelaciones entre todos los organismos vivos y que incluso comprenden también los componentes o factores ambientales como el clima, el paisaje, ecosistemas, entre otros. Vemos entonces que el propio Tribunal Constitucional resalta que la protección constitucional en términos del derecho fundamental abarca diversos aspectos que trascienden la vida del ser humano y que comprenden pues directamente aspectos como la diversidad biológica. Lo señala en esta otra resolución el Tribunal Constitucional cuando dice que el derecho fundamental al ambiente sano comprende los componentes bióticos como la flora, la fauna, los componentes abióticos como el agua, el aire, el subsuelo, los ecosistemas y que deben entenderse todos estos componentes de una manera sistemática y nunca fragmentada. El derecho ambiental es por esencia holístico, sistemático y en consecuencia toda acción que desarrollemos en materia de la gestión ambiental y de los recursos naturales debe obedecer a esa aproximación sistemática. La Constitución peruana señalaba no sólo reconoce el derecho fundamental al ambiente sano sino también nos presenta otros artículos o un capítulo específico para los recursos naturales dentro de los cuales tenemos el artículo 66 que es un artículo muy importante porque determina el régimen de los recursos naturales en el país y señala que los recursos renovables y no renovables todos los recursos naturales son patrimonio de la nación que implica que un recurso natural o algo sea patrimonio en la nación implica que hay un interés público que trasciende a esos recursos y en consecuencia nadie puede desarrollar ninguna acción ninguna actividad humana que pueda implicar un aprovechamiento de esos recursos o una afectación de esos recursos sin una previa evaluación del Estado y hay una serie de aspectos complementarios que se desarrollan en la ley orgánica de aprovechamiento de recursos naturales dicho sea de paso las leyes orgánicas como seguramente saben son leyes que tienen una jerarquía superior a las leyes ordinarias en consecuencia no podría haber una interpretación contraria a la ley orgánica a partir de una ley o reglamento de menor jerarquía la constitución también nos presenta tres artículos adicionales el 67 que señala que el Estado determina la política nacional del ambiente y el Estado evidentemente está conformado por distintos niveles de gobierno y todos tienen un rol en esta materia el artículo 68 que señala que el Estado también está obligado a la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas ciertamente la constitución le ha dado una primacía importante a las áreas naturales protegidas pero como sabemos las áreas naturales protegidas son uno de los mecanismos para la protección de la diversidad biológica no el único es un mecanismo importante pero debe ser complementado con diversos otros para poder lograr una estrategia que cubra las distintas áreas del territorio nacional y los distintos aspectos el artículo 69 que determina que el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía y que en consecuencia permite también un régimen especial para la Amazonía en el país en general en materia de gestión ambiental de recursos naturales como señalada tenemos una larga trayectoria ya en el país tenemos normas registradas desde incluso el siglo XIX tenemos un código de aguas del año 1902 dispositivos sobre unidades de conservación de los años 50 pero ciertamente una norma que marcó un hito relevante en esta materia fue el código del medio ambiente y los recursos naturales del año 1990 el código fue la primera norma ambiental que tuvimos en el país y fue una norma trascendental porque introdujo en la legislación peruana los principales principios del derecho internacional ambiental la sostenibilidad el principio de prevención la integralidad la acción pública en materia ambiental diversos otros aspectos como la participación ciudadana las evaluaciones de impacto ambiental se introdujeron en la legislación peruana con el código del medio ambiente y el código inspiró la legislación peruana durante 15 años hasta que fue derogado en octubre del año 2005 por la ley general del ambiente y sin embargo ha permitido el desarrollo de múltiples marcos normativos no solamente en materia de diversidad biológica sino en muchas otras específicamente en materia de diversidad biológica el código reconoce reconocía los mecanismos de conservación in situ ex situ el código también reconocía la diversidad de aspectos de factores que conlleva la diversidad biológica pero además el código motivó leyes posteriores como la ley de diversidad biológica del año 97 la ley de áreas naturales protegidas también del año 97 sus reglamentos del año 2001 la primera estrategia nacional de diversidad biológica también de inicios de esta década diversas otras normas que han conllevado pues a que tengamos hoy día todo un ordenamiento normativo bastante amplio en esta materia y respecto del cual sin embargo debemos preguntarnos cuán eficientes hemos sido en la aplicación de estas normas en lo que concierne a la diversidad biológica qué tanto cambió la ley de diversidad biológica del año 97 qué tanto cambió en el Perú con la ratificación del convenio de diversidad biológica cuánto hemos avanzado y qué retos tenemos por delante una norma que marcó un punto trascendental en la gestión ambiental del país a pesar de que no es una norma ambiental es el decreto legislativo 757 y muy particularmente su artículo 50 esta es la ley marco para el crecimiento de la inversión privada y esta norma determinó en el año 91 que la autoridad ambiental competente en el Perú es la autoridad que está a cargo de cada actividad económica y con eso se buscó si bien promover las inversiones en el país eso implicó también por otro lado un punto de quiebre en relación a lo que implica la actuación en materia ambiental porque fue una forma de oficializar la sectorialización administrativa en la gestión ambiental lo cual colisiona abiertamente con la diversidad biológica que como hemos visto es una materia totalmente holística sistemática integrada eso ha conllevado a que durante estos 20 y pico años que han transcurrido desde el año 91 a la fecha se hayan desarrollado muchos marcos normativos y muchas instituciones que manejan la gestión ambiental del país algunas vinculadas específicamente a aspectos relativos a la conservación de los recursos naturales pero otras también vinculadas al desarrollo de actividades económicas al aprovechamiento económico de los recursos naturales y ahí entramos en puntos de colisión y muchas veces en vacíos de gestión que han implicado ciertos retrasos también en los avances que hemos podido lograr en relación al 757 hubieron varias consecuencias consecuencias como la creación de autoridades ambientales el año 1992 se empezaron a crear las primeras autoridades ambientales en los ministerios tenemos pues las de energiminas las del entonces ministerio de industrias la primera autoridad ambiental del país el CONAN Consejo Nacional del Ambiente se creó el 22 de diciembre del año 94 las gerencias de recursos naturales y gestión del ambiente se empezaron a crear en todos los gobiernos regionales a partir del año 2003 en el caso de las municipalidades sin embargo no tenemos un mandato legal que obligue a las municipalidades a tener gerencias específicas o unidades específicas en materia ambiental por lo que ellas tienen la libertad de determinar si constituyen o no un órgano de gestión específico para la gestión ambiental el año 2008 como sabemos otro cambio trascendental la creación del Ministerio del Ambiente que es hoy día la autoridad ambiental nacional y que cumple un rol articulador un rol rector en esta materia tenemos aquí un esquema de las autoridades ambientales como ven tenemos diversos órganos de línea en todas las entidades del Estado todos los ministerios tienen hoy día de una u otra manera un órgano especializado en materia de gestión ambiental y cada sector se ha organizado de distintas maneras tenemos pues un Ministerio del Ambiente con dos viceministerios uno abocado a los recursos naturales otro a la calidad ambiental con varios organismos técnicos especializados destacan en esta materia el CERNAM el IAP tenemos también el SENACE que va a cumplir un rol en evaluación de impacto ambiental prontamente Ministerio de Agricultura con organismos importantes como el CERFOR como la ANA como el CENASA como el INIA tenemos otras unidades ambientales en los ministerios una comisión especializada en el Congreso de la República que ve tanto proyectos de normas como tiene también capacidad de fiscalización en materia de la gestión pública ambiental algunos organismos regulatorios como puede ser los ENARMIN en los INFOR tenemos organismos constitucionales autónomos como la Contraloría General de la República la Defensoría del Pueblo el Ministerio Público y como hemos visto gerencias regionales en todos los gobiernos regionales especializadas en materia ambiental aun cuando algunos gobiernos regionales adicionalmente han creado instancias paralelas tenemos la ARMA en Arequipa y en algunos otros gobiernos regionales en relación a todo este conjunto de autoridades es muy importante tener en cuenta que el gobierno peruano de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución es un gobierno de carácter unitario si bien tiene tres niveles de gobierno todos los tres niveles de gobierno forman un solo gobierno y representan pues a un único Estado por lo cual la actuación del Estado tiene que ser debidamente coordinada y debe ser articulada más aún en materias como la diversidad biológica que es un tema es un tema completamente transversal vamos a revisar rápidamente a hacer un repaso de la estructura del Estado para ubicarnos en el rol que juega cada institución dentro del poder ejecutivo o perdón retrocedo un poquito incluso dentro de los Estados contemporáneos tenemos los tres clásicos poderes del Estado el poder legislativo que es el encargado de crear obligaciones y determinar derechos a partir de las normas legales el poder ejecutivo que se encarga de aplicar las normas legales y el poder judicial que se encarga de resolver los conflictos en la aplicación de las normas el poder ejecutivo perdón en su rol de aplicación de ejecución de las normas tiene una estructura que conocemos tenemos al presidente de la república acompañado de su consejo de ministros como un órgano de articulación política al más alto nivel tenemos también todos los ministros de Estado que tienen carteras específicas y varias entidades públicas que complementan la actuación del Estado los organismos públicos ejecutores como es Proinversión por ejemplo organismos técnicos especializados de dos características los reguladores como Sinermin o los organismos técnicos especializados propiamente como pueden ser el CERFOR la ANA el CERNAM comisiones programas proyectos esa es la estructura del gobierno nacional en el ámbito regional la estructura tiene ciertas similitudes tenemos un consejo regional que hace las veces del poder ejecutivo perdón poder legislativo entre comillas para los gobiernos regionales es el que hace las normas las ordenanzas regionales también cumple un rol fiscalizador y como sabemos es una instancia determinada por elección popular y con representación de diversas fuerzas políticas por eso es que es la instancia de fiscalización de los gobiernos regionales tenemos la presidencia regional es la cabeza del órgano ejecutivo en las regiones y el consejo de coordinación regional que permite articular la gestión pública regional con la gestión local en lo que concierne al poder ejecutivo de los gobiernos regionales tenemos la presidencia regional la presidencia del gobierno regional como saben ya se ha variado la denominación de los presidentes regionales hoy día gobernadores regionales de acuerdo con la ley 30.305 tenemos la gerencia general que es el órgano articulador de gestión interna y diversas gerencias que reconoce la ley orgánica de los gobiernos regionales entre las cuales destaca para esta materia la de recursos naturales y gestión del medio ambiente que debe ser la autoría ambiental competente en materia de los gobiernos regionales claro está que tienen autonomía administrativa también para poder definir estructuras complementarias en relación a los gobiernos locales a las municipalidades debemos tener en cuenta que tenemos principalmente tres tipos de municipalidades en la legislación peruana la municipalidad provincial que cumple un rol articulador planificador del uso del territorio en la escala municipal tenemos las municipalidades distritales que son principalmente prestadoras de servicios no tienen competencias de ordenamiento territorial no tienen competencias para decir usos del suelo en el territorio dado que esa es una competencia estrictamente provincial y tenemos también las municipalidades de centros poblados cuya jurisdicción se determina en función de las decisiones que tomen los consejos distritales estas municipalidades también tienen una estructura definida en la ley orgánica de municipalidades el consejo municipal también como órgano legislativo y fiscalizador en el ámbito de los gobiernos locales tenemos la alcaldía como la cabeza el poder ejecutivo y los órganos de coordinación y como hemos visto en el plano municipal la ley no ha determinado un mandato que fije una estructura específica en materia ambiental o de recursos naturales es potestad de cada gobierno local definir cómo se organiza para cumplir con las funciones que la ley le asigna vamos a ver también que en relación al poder ejecutivo en el plano local hay otras oficinas complementarias que apoyan la labor de la alcaldía y que pueden en algunos casos cumplir algunas materias algunas funciones en materia ambiental de recursos naturales pero reitero vamos a encontrar que hay municipalidades que tienen órganos de gestión en esta materia y otras no y es más tenemos una gran dispersión en esta materia porque tenemos una gestión municipal muy atomizada en el país con más de 2.000 municipalidades esta es una realidad que marca la gestión pública del país en el plano descentralizado vamos a ver a continuación también que en materia de las competencias descentralizadas hay algunos mandatos constitucionales que ya había adelantado pero que es importante no perder de vista para generar una gestión realmente efectiva y articulada en materias de gestión ambiental y particularmente diversidad biológica por la transversalidad del propio tema así la ley de bases de la descentralización determina que la autonomía de los gobiernos regionales y locales implica que tienen capacidad de decidir por sí mismos siempre y cuando se sujeten al mandato constitucional y a las leyes de desarrollo constitucional es decir a la ley de bases de la descentralización a la ley orgánica de gobiernos regionales a la ley orgánica de municipalidades que son las que delimitan el alcance de las competencias que válida o legalmente puede ejercer un gobierno regional o una municipalidad en esta materia es también muy importante para fortalecer la legalidad a las actuaciones de los gobiernos regionales y las municipalidades tomar en cuenta que las competencias que puede ejercer una entidad pública son de tres tipos y lo señala así la ley de bases de la descentralización podemos hablar de competencias exclusivas cuando sólo un nivel de gobierno está a cargo de la decisión y en consecuencia cualquier intervención de cualquier otro nivel de gobierno sea el nacional el regional o el municipal según sea el caso va a implicar una actuación inconstitucional tenemos sin embargo también competencias compartidas como es en materia de diversidad biológica en las cuales los tres niveles de gobierno cumplen distintas funciones y en consecuencia en este ámbito de competencias compartidas la interacción la coordinación de la actuación pública es trascendental es fundamental es imprescindible si no hay una debida coordinación articulación de los objetivos muy probablemente las actuaciones del nivel de gobierno que corresponda van a ser inconstitucionales y van a devenir pues en cuestionamiento sea en la vía administrativa o en la vía judicial y tenemos las competencias delegables en función de las cuales el gobierno nacional puede suscribir convenios de delegación con los gobiernos regionales o los propios gobiernos regionales pueden apoyarse en las municipalidades para desarrollar programas ejecutados conjuntamente y abarcar mayor espacio en el territorio es una estrategia interesante que no se ha trabajado mucho pero que es una puerta abierta para cualquier gobierno regional o cualquier entidad pública en el país otro aspecto muy muy relevante en relación a la seguridad jurídica que puede revestir la actuación del estado tiene que ver con el hecho de entender con propiedad que significa el que una autoridad sea competente hablamos de una autoridad competente cuando la ley nos determina el ámbito de intervención de la autoridad este ámbito de intervención puede ser funcional como el que tiene por ejemplo el CERNAM en relación a las áreas naturales protegidas donde interviene pues en los distintos niveles de gestión en aras de la protección de determinados ecosistemas o espacios del territorio también las normas pueden definir un ámbito geográfico un ámbito geográfico como el que tienen los gobiernos regionales en donde tienen competencias no vinculadas a una materia específica sino a un espacio del territorio en donde concurren múltiples tipos de funciones sea sobre recursos naturales sea sobre ordenamiento territorial sea sobre muchas otras materias y finalmente la ley determina las atribuciones en el marco de ese ámbito de actuación en el marco de esas funciones qué atribuciones puede ejercer la autoridad puede aplicar multas puede imponer paralizaciones qué atribuciones le confiere el ordenamiento jurídico para que esa autoridad pueda actuar si la autoridad actúa en estricto cumplimiento de estas tres aristas su ámbito de actuación las funciones que la ley le determina y las atribuciones la actuación de la autoridad va a ser sólida va a ser incuestionable y es importante por eso no perder de vista las competencias que la ley le asigna a cada gobierno regional a la hora de tomar una decisión específicamente en materia de diversidad biológica señalaba que la diversidad biológica es una materia absolutamente transversal y que puede involucrar roles de múltiples autoridades podemos estar hablando de la ANA el CERNAN el propio ministerio de agricultura el gobierno regional y podemos llegar a situaciones en donde las actuaciones del estado se superponga eso no es una modalidad normativa no es una modalidad de gestión pública es un vicio es un defecto del ordenamiento jurídico y si hay dos autoridades que intervienen en una misma materia excediendo el alcance de sus competencias esta actuación va a ser ilegal va a ser cuestionable va a ser impugnable y va a perder eficacia así nos hayamos tardado dos años en llegar a esa resolución va a quedar sin efectos porque contraviene el marco jurídico la transferencia de funciones es una gran aspiración que ha tenido el gobierno peruano desde muchas décadas atrás han habido múltiples intentos de descentralización en el Perú los últimos intentos han conllevado a que ya haya una transferencia efectiva de funciones hacia los gobiernos regionales muestra ello fue el decreto supremo 300-2009-F que consolidó la transferencia de las principales funciones en materia ambiental aun cuando también hemos tenido normas complementarias otros aspectos relevantes en esta materia tienen que ver también con otras competencias que la ley asigna y que determinan el alcance de las funciones vamos a revisar muy rápidamente este cuadro y vamos a sobre todo incidir en cuáles son los roles que le toca a cada nivel de gobierno el gobierno nacional a través de sus múltiples ministerios y organismos es una entidad rectora de aquellos aspectos que tienen que ver con la vida en el territorio nacional en su conjunto y con intereses estratégicos y por eso es que ejerce funciones que deberían ser de acuerdo a la ley de base de descentralización competencias residuales asociadas principalmente a la integridad del territorio y la vida en el país el gobierno regional es una entidad bisagra que articula esos roles públicos estratégicos del territorio con lo que ocurre en los planos locales y promueve el desarrollo de cada región los gobiernos regionales reciben recursos económicos tienen competencias normativas y diversas materias orientadas a promover el desarrollo regional y articular los intereses nacionales con los intereses locales y las municipalidades en general son prestadoras de servicios las municipalidades son aquellas entidades autoridades que deben brindar los servicios a los ciudadanos para tener ornato en las calles limpieza pública seguridad tránsito vial conservación de espacios verdes también áreas verdes cada gobierno ejerce un rol y debemos tener claramente identificado cuál es ese rol a la hora de definir programas de actuación en materias tan transversales como es la diversidad biológica a continuación vamos a precisar también algunos aspectos relevantes en relación a los gobiernos regionales los gobiernos regionales de acuerdo con la ley de bases perdón con la ley orgánica de gobiernos regionales ejercen funciones relativas a la formulación coordinación y supervisión de estrategias regionales específicamente en diversidad biológica la propia ley orgánica de gobiernos regionales determina que los gobiernos regionales deben construir estrategias de diversidad biológica para complementar los esfuerzos nacionales y también la prestación de los servicios básicos que brindan las municipalidades a continuación vamos a hacer un rápido recorrido respecto a algunas funciones principales de las entidades del gobierno nacional que tienen relevancia en diversidad biológica por distintas materias como vamos a ver ministerio del ambiente como hemos señalado es una es hoy día la autoría ambiental nacional ejerce funciones rectoras en esta materia también ejerce funciones específicas y funciones técnico normativas en diversos ámbitos entre ellos podemos resaltar por ejemplo la función que le asigna la ley no solo de ejercer el rol rector de la gestión ambiental sino también coordinar la aplicación de la política nacional con los tres niveles de gobierno y además brindar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales por eso es que cualquier gobierno regional puede recurrir al ministerio del ambiente para recibir asistencia alineamientos de actuación y generar actuaciones coordinadas y sinérgicas entre sí respecto de las funciones técnicas del ministerio del ambiente también tenemos algunas otras importantes el ministerio del ambiente puede promover convenios de colaboración interinstitucional puede también desarrollar funciones vinculadas a los recursos genéticos a mecanismos extrajudiciales para solucionar los conflictos y también desarrolla diversas competencias vinculadas a la aplicación de los marcos normativos que están a su cargo entre otras funciones específicas del ministerio del ambiente tenemos la rectoría que ejerce sobre el sistema nacional de gestión ambiental sobre el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental el de áreas naturales protegidas y también las competencias que ejerce en materia de el desarrollo de herramientas y estrategias nacionales en estas materias otras funciones específicas del ministerio del ambiente implican también trabajos de coordinación interinstitucional de desarrollo de estrategias y planes para aplicar la política nacional del ambiente y desarrollar estrategias para la gestión de los recursos naturales en el país por eso es que el ministerio del ambiente no solo se apoya en organismos técnicos especializados sino en programas específicos y una serie de proyectos orientados a fortalecer estas materias el ministerio energíminas también ejerce un rol importante en materia de diversidad biológica no precisamente porque tenga a su cargo la conservación de la diversidad biológica sino porque tiene a su cargo las actividades económicas más dinámicas y de mayor envergadura del país este ministerio permanentemente toma decisiones vinculadas a los recursos naturales y la actuación que pueda desarrollar puede tener una incidencia muy relevante en la conservación de la diversidad biológica y por eso es importante la interrelación que debe haber la coordinación interrelación rectoría que debe ejercer el ministerio del ambiente con estos sectores y los propios gobiernos regionales deben tomar en cuenta que también no sólo en estas materias de energíminas es relevante el rol que pueda cumplir el sector energíminas en lo que concierne a la minería los hidrocarburos o las actividades eléctricas sino también cómo es que esa toma de decisiones tiene que respetar ciertos códigos ciertas políticas orientadas a la protección de los objetivos transversales como de la diversidad biológica por ejemplo la dirección general de electricidad toma decisiones relativas a los recursos hidroenergéticos eólicos desarrolla inventarios de los recursos energéticos determina en dónde hay potencialidad para desarrollar nuevos proyectos han habido algunos llamativos por ejemplo que han implicado la posibilidad de inundar grandes zonas de la Amazonía esas son decisiones que indirectamente inciden de manera muy significativa en la diversidad biológica y por eso es importante tomar en cuenta quiénes las toman y bajo qué criterios tenemos también otras decisiones vinculadas a la comercialización de hidrocarburos que están a cargo de la dirección general de hidrocarburos la dirección general de asuntos ambientales energéticos y en donde incluso el ministerio de energíminas también gestiona las servidumbres para el desarrollo de esas actividades en cualquier parte del territorio sea en la Amazonía sea en el desierto o en cualquier otra la dirección general de asuntos ambientales energéticos por su parte aprueba todos los estudios ambientales de las actividades de hidrocarburos y electricidad y determina las políticas y normas que tienen que cumplir estas actividades en consecuencia nuevamente la interrelación entre las autoridades es un aspecto trascendental la dirección general de minería cumple un rol similar para la actividad minera vamos a ver también que otras entidades como los órganos de línea de estos ministerios toman decisiones vinculadas no solamente a autorizar nuevos proyectos de inversión sino por ejemplo determinar qué pasivos deben ser remediados podemos tener pasivos que están afectando ecosistemas acuáticos tenemos pasivos que pueden estar afectando la trayectoria de edades migratorias y en este caso las decisiones sobre la remediación de esos pasivos y los objetivos para la remediación las toma también este sector que regula estas actividades económicas algo similar ocurre con el Ministerio de la Producción el Ministerio de la Producción tiene a su cargo dos grandes rubros de actividades la actividad pesquera y acuicultura y la actividad de industria manufacturera comercio interno servicios tenemos varias direcciones relevantes en este Ministerio vamos a ir avanzando un poquito más rápido para no quitarles tanto tiempo en el Vice Ministerio de Pesquería tenemos direcciones que regulan tanto la extracción como el procesamiento de los recursos pesqueros la acuicultura la introducción de especies foráneas la introducción de especies ornamentales en ecosistemas acuáticos la aprobación de estudios ambientales y son nuevamente decisiones que inciden sobre la diversidad biológica tenemos algo similar en materia de industria que toma diversas decisiones no solamente en lo que concierne a la industria manufacturera propiamente dicha sino también actividades industriales que tienen zonas grises muy cercanas con la agroindustria porque implican la transformación de diversos productos extraídos sea de cualquier tipo de ecosistema y de cualquier alcance que puedan tener algún proceso de manufactura el servicio nacional de forestal y fauna silvestre es otra otra entidad importante el CERFOR vamos a ver cómo es que se ha estructurado con el objetivo de cubrir diversas materias en relación a los recursos forestales y la incidencia también que estos tienen sobre la diversidad biológica dentro de los órganos de línea del CERFOR destacan por ejemplo la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre que es una entidad que tiene a su cargo el manejo de la información de los recursos forestales del país los inventarios la zonificación el catastro todo eso está manejado por esta dirección tenemos también una dirección general de política y competitividad forestal y de fauna silvestre que es la que se encarga de los estudios el desarrollo de información determinación de recursos aprovechables y la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre que tiene a su cargo la gestión propiamente del patrimonio estas son solamente algunas de las entidades que intervienen en la gestión de la diversidad biológica sin embargo también es muy importante tomar en cuenta que cuando así cada una de estas entidades tenga una función normativamente definida también hay atributos hay facultades que permite la legislación para que cada entidad ejerza sus funciones en colaboración o en coordinación con otras entidades que puedan aportar al proceso de toma de decisiones así por ejemplo la ley 27444 la ley del procedimiento administrativo general determina que hay un criterio de colaboración en función del cual todas las entidades del Estado tienen un deber entre sí de colaboración de apoyo mutuo y que implica el opinar en determinados procesos respetando las competencias de quien consulta proporcionar datos información en relación a las materias que son objeto de la consulta cooperar activamente en el acompañamiento a supervisiones en la revisión de expedientes facilitar medios de prueba para el caso de procedimientos sancionadores entre otros y esta es una facultad que en la mayoría de los casos no se utiliza suficientemente y que podría ser muy útil para articular esfuerzos en materias transversales como es la diversidad biológica tenemos también otras referencias la propia ley de bases de la descentralización determina también que hay relaciones de coordinación y cooperación entre los niveles de gobierno señala que el gobierno regional puede celebrar y suscribir de forma indistinta convenios de coordinación mutua y recíproca y contratos de cualquier naturaleza con las otras entidades de gobiernos locales u otras entidades con las que puedan compartir competencias a efectos de lograr los objetivos trazados de una manera más eficiente más eficaz en relación a esta interacción que debe existir entre las entidades en materias transversales como la diversidad biológica también las propias normas del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental han definido mecanismos de coordinación de colaboración que implican opiniones técnicas formales o que implican incluso simplemente el coadjuvar esfuerzos para sacar adelante una determinada decisión del Estado estas opiniones técnicas que pueden dar las entidades públicas son de tres tipos podemos hablar de opiniones técnicas sin carácter vinculante y que son requeridas por norma legal ahí tenemos por ejemplo que en el año 97 tempranamente el sector agricultura señaló que cualquier estudio ambiental que vaya a ser aprobado que pueda estar relacionado a un proyecto que tenga incidencia sobre recursos naturales requiere necesariamente una opinión previa del sector agricultura antes la daba el INRENA hoy día la daba la Dirección General de Asuntos Ambientales del sector agricultura también tenemos opiniones técnicas favorables como las que emite el CERNAM en caso de un proyecto que vaya a ejecutarse en áreas naturales protegidas o en sus zonas de amortiguamiento y tenemos también las opiniones técnicas facultativas las opiniones técnicas facultativas son opiniones que cualquier entidad puede pedir cada vez que tenga alguna duda alguna necesidad particular de información que esté en manos de otra entidad del Estado y que pueda coayuvar al proceso de toma de decisiones ejemplos de estas decisiones la tenemos en el cuadro a continuación tenemos opiniones técnicas favorables que se han regulado a través de diversas normas en materia de áreas naturales protegidas en materia de recursos hidrobiológicos recursos hídricos perdón tenemos también opiniones técnicas de la digesa en materia de residuos sólidos del CERNAM en caso de decisiones que vayan a tomarse en otros sectores y que puedan afectar los recursos de flora y fauna silvestre o contratos forestales la opinión técnica favorable también está requerida por el viceministerio de interculturalidad para aquellos casos en donde pueda haber posible afectación de reservas indígenas y las opiniones técnicas que no requieren ser necesariamente favorables están previstas en materia de protección de recursos naturales a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Agricultura como ya vimos y del CERFOR ahora vamos a entrar a ver un tema ya más específico en relación a esta materia vamos a ver algunos conceptos generales en materia de diversidad biológica vamos a aproximarnos un poco más a la especificidad de esta materia que si bien es tan transversal y general para algunos tiene ribetes muy muy particulares y complejos en cada caso por diversidad biológica tenemos una definición dada por el convenio de diversidad biológica se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte y comprende la diversidad entre cada especie entre especies y de los ecosistemas el convenio nos determina pues un alcance de protección de la diversidad biológica a nivel de los recursos genéticos a nivel de los especímenes y de los ecosistemas como tres niveles interrelacionados en relación a la eficaz protección de la diversidad biológica algunos conceptos adicionales que también conviene tener claro es que hay muchos términos que se utilizan en estas materias y que en algunos casos se utilizan como sinónimos pero que tienen contenidos esenciales específicos recurso natural no es lo mismo que un bien de la naturaleza los bienes de la naturaleza son todos los que la naturaleza nos ha dado lo que el planeta alberga y ahí tenemos diversas especies recursos de flora fauna silvestre pero dentro de ese conjunto enorme de bienes de la naturaleza hay algunos específicos que el ser humano aprovecha que el ser humano utiliza para su vida cotidiana y de acuerdo a la ley orgánica de aprovechamiento de recursos naturales estos recursos además son capaces de tener un valor en el mercado aún tienen un valor potencial o actual en el mercado y estos bienes de la naturaleza que el ser humano aprovecha y que tienen este valor potencial o actual en el mercado son los que denominamos recursos naturales y los que son susceptibles de un aprovechamiento y que tienen marcos normativos específicos ahí tenemos los recursos forestales tenemos los recursos mineros los hidrocarburíferos los hidrobiológicos entre otros los recursos naturales pueden ser renovables no renovables y en materia de diversidad biológica muchas veces se tiende a pensar que la diversidad biológica solo está abocada a los bienes de naturaleza al patrimonio natural en sí mismo sin embargo repito si bien eso es un área grande e importante donde tenemos las áreas naturales protegidas las especies en situación vulnerable y muchas otras materias reguladas los servicios ambientales también como hemos venido viendo a lo largo de la presentación hay otras autoridades que toman decisiones todos los días en materia del uso del territorio en materia de los recursos naturales y que pueden tener una incidencia relevante en diversidad biológica personalmente creo que uno de los mayores rezagos que tenemos en lo que concierne a la normatividad específica en materia de diversidad biológica pasa por los criterios que deben darse a las demás entidades del Estado los criterios y las herramientas que deben darse a las demás entidades del Estado para que en la toma de decisiones que está a su cargo se prioricen objetivos de diversidad biológica y se prioricen también compromisos y medidas específicas que hagan viable los objetivos de conservación si trabajamos en conservación de manera aislada a lo que están haciendo todos los otros sectores económicos y las decisiones que están tomando en el día a día muy probablemente los esfuerzos van a encontrarse con paredes o baches en algunos casos insalvables y ahí hemos tenido muchos conflictos no solo sociales sino también entre organismos públicos por estas situaciones otros conceptos asociados a diversidad biológica hoy día tienen que ver también con la gestión de riesgos decimos la conservación de la diversidad biológica no está abocada simplemente a la intangibilidad a la preservación del patrimonio natural del país sino también a su aprovechamiento económico con criterios de sostenibilidad pero ese aprovechamiento económico tiene distintas aristas desde una explotación primaria de recursos naturales hasta conocimientos mucho más desarrollados científicamente como pueden ser los biotecnológicos y donde hay una gestión de riesgos importante que tomar en cuenta porque la biotecnología si bien puede darnos frutos muy muy relevantes en relación a su aporte a la medicina a la alimentación y otras materias también puede generar riesgos importantes para los ecosistemas para la salud de las personas o para el material genético que alberga nuestro país por eso es que hay diversos marcos normativos en la actualidad que desarrollan esta materia tenemos el protocolo de bioseguridad tenemos diversas normas que han incidido en aspectos relevantes relacionados a la gestión de riesgos repito en las prácticas modernas de la biotecnología tenemos por ejemplo aspectos de cuidado como el endemismo la rareza o peligro de extinción de las especies subespecies o variedades o razas tenemos las condiciones de vulnerabilidad o fragilidad en la estructura de los ecosistemas factores adversos de actividades en el acceso a los recursos genéticos la incidencia que puedan tener estas actividades sobre la salud humana se habla de las alergias de muchas otras incidencias que puede tener esta manipulación genética otros aspectos relevantes son conceptos que han venido desarrollándose en las últimas décadas en relación a la diversidad biológica tenemos un concepto relevante en relación a los servicios ecosistémicos no es el valor de cada especie en sí misma el que debe ser preservado valorado potenciado sino también la función que cumple cada componente de la diversidad biológica en el país en el entorno tenemos definiciones ya en la legislación peruana por ejemplo los servicios ecosistémicos se definen como aquellos beneficios económicos sociales y ambientales directos e indirectos que las personas obtenemos del buen funcionamiento de los ecosistemas acá hablamos de la regulación hídrica de las cuencas la buena gestión de los recursos forestales por ejemplo permite un mayor aprovisionamiento de agua en las cuencas y permite también controlar los factores de riesgo incluso físico de las cuencas el mantenimiento de la biodiversidad en un bosque la formación de suelos la producción de recursos genéticos las bellezas paisajísticas el turismo son diversos servicios que brindan los factores los componentes de la diversidad biológica y que deben ser protegidos y que generan beneficios que pueden estar propiciando externalidades positivas en terceros y que no están siendo debidamente retribuidas a quienes conservan estos bienes por eso es que la legislación peruana ya ha reconocido algunos servicios ecosistémicos tenemos una regulación que está en proceso de desarrollo en proceso de implementación se reconoce por ejemplo la provisión los servicios de provisión de bienes específicos beneficios que se obtienen tanto de los bienes y servicios que las personas reciben directamente de los ecosistemas tenemos servicios de regulación por ejemplo los de regulación de cuencas que permiten pues que el agua no se vaya directamente al mar sino que se puede aprovechar de una manera más eficiente en cada cuenca hidrográfica servicios culturales servicios de soporte para el mantenimiento de la diversidad biológica en sus tres escalas de genes especies ecosistemas entre otros la ley orgánica de aprovechamiento de recursos naturales también señala que todo aprovechamiento económico de la naturaleza de los recursos naturales debe implicar el pago de una retribución al estado por eso es que en la regulación de los servicios ecosistémicos también se prevé el pago de una retribución si yo genero conservación de recursos forestales para preservar la capacidad la potencialidad de una cuenca hidrográfica es razonable que quienes se benefician de este servicio aguas abajo también contribuyan al financiamiento de la conservación que se da en la parte superior de la cuenca entonces estas retribuciones que puedan darse entre usuarios o retribuciones que puedan darse al estado también están reconocidas en la normatividad peruana y se determina pues que la retribución por servicios ecosistémicos incluye diversos esquemas herramientas orientados a invertir recursos económicos financieros y no financieros para potenciar la conservación y mayor prestación de los servicios derivados de la diversidad biológica otros aspectos hoy día también relevantes y que han tenido una frutos frutos importantes en algunos proyectos tiene que ver con la compensación ambiental la ley general del ambiente la ley 26 811 perdón 28 611 al revés la ley general del ambiente señala que cuando ya no es posible revertir los impactos de una alteración ambiental de una afectación ambiental lo que procede es una compensación ambiente por ambiente si yo deforesto un área porque necesito utilizarla para otra actividad económica lo razonable es que compense esa afectación con una reforestación o con otras medidas que recuperen el valor ambiental que ha perdido esa zona por eso es que la compensación ambiental de acuerdo con la legislación peruana puede implicar medidas de restauración de recuperación del daño generado pero también medidas de conservación tenemos experiencias interesantes por ejemplo proyectos mineros que han generado una afectación a bofedales pero que han implicado retribuciones o pactos de compensación económica para favorecer programas o proyectos de desarrollo en áreas naturales protegidas de la misma región entonces es una afectación para desarrollar una actividad económica específica pero que tiene como medida de compensación la restitución del valor ambiental en la misma región estos son algunos de los aspectos que vamos a detallar con mayor profundidad en la siguiente sesión a continuación vamos a ver el último tema de esta jornada de esta sesión que hemos abierto hoy día y vamos a revisar rápidamente algunos instrumentos de gestión que se han desarrollado para implementar medidas de protección de la diversidad biológica son instrumentos de gestión de alto alcance a nivel de políticas también tenemos instrumentos de gestión mucho más específicos como consentimientos autorizaciones específicos para actividades que puedan implicar una intervención en un lugar determinado a nivel de instrumentos macro de políticas tenemos la estrategia nacional de diversidad biológica al 2021 y el plan de acción del 2014 al 2018 y que han definido objetivos estratégicos para el país en esta materia dentro de los cuales destacamos algunos mejorar el estado de la biodiversidad y el mantener la integridad de los servicios ecosistémicos que brinda no solamente son los recursos por sí mismos sea genéticos los especímenes los ecosistemas como tales sino el servicio que brinda cada uno de ellos en el entorno incrementar la contribución de la diversidad biológica al desarrollo nacional reducir controlar mitigar las presiones directas o indirectas que hay sobre la diversidad biológica y ahí es a lo que me refería hace un rato sobre la coordinación que deben tener las autoridades que toman decisiones directas en materia de diversidad biológica con las otras autoridades que indirectamente tienen actuaciones que pueden afectar la diversidad biológica entre otros aspectos como vemos acá en la lámina también se han emitido lineamientos de política de inversión pública en materia de diversidad biológica y los servicios ecosistémicos para el periodo 2015-2021 que implican objetivos líneas de acción específicas para proteger la diversidad biológica recuperar los ambientes degradados generar gestionar difundir información tecnología que permita desarrollar la diversidad biológica y las potencialidades de los servicios que estas albergan tenemos dentro de estos objetivos también a continuación promover el uso sostenible de los recursos genéticos el acceso a los recursos genéticos la bioseguridad la biotecnología son diversas materias que están involucradas en estos grandes objetivos reducir las amenazas promover la participación ciudadana y el beneficio de las poblaciones locales tanto en el aprovechamiento de los recursos de la diversidad biológica como también promover la distribución equitativa de los beneficios por los conocimientos tradicionales asociados al manejo de los recursos genéticos dentro de los instrumentos de planificación de la diversidad biológica el reglamento de la ley nos reconoce varios de ellos el ordenamiento ambiental y de los recursos naturales como un instrumento muy relevante para priorizar los usos del territorio en función de sus potencialidades y limitaciones tenemos planes de manejo forestal el plan director de las áreas naturales protegidas los planes maestros de cada área natural protegida planes de desarrollo regionales y locales como vimos la ley orgánica de goinos regionales promueve estrategias regionales de diversidad biológica entre otros instrumentos que arman un todo en la gestión pública para potenciar el patrimonio natural del país sin embargo un aspecto que también tiene un cierto rezago en esta materia pasa por los instrumentos de implementación el enforcement que señalan algunos como hacer para que todo este marco de principios que a todos nos resultan claros y entendibles se vuelque en medidas concretas en el quehacer cotidiano como hacer para evitar la depredación de especies de flora o fauna silvestre como hacer para evitar la afectación de ecosistemas o la pérdida de recursos naturales entre otros y ahí por ejemplo carecemos de un marco normativo específico para que haya construido herramientas sancionatorias generales en materia de diversidad biológica cada entidad ha hecho su esfuerzo el CERNAM tiene algunas regulaciones el OEFA tiene otras el CERFOR pero carecemos de un marco integrado y que además articule las tipificaciones y las escalas de sanciones en esta materia y ese es un punto importante de reflexión para todas las autoridades que ejercen funciones en materia de diversidad biológica entre ellos los gobiernos regionales así como se desarrollan estrategias para implementar las políticas y normas en materia de diversidad biológica hay que construir instrumentos de incentivo y de sanción para coadyuvar a su cumplimiento a lo largo de esta sesión entonces hemos hecho un recorrido sobre la institucionalidad en el país en materia ambiental y específicamente abocada a la diversidad biológica hemos visto los principales instrumentos de políticas públicas tanto a nivel de planificación de ejecución de sanción y como cierre esta sesión repito importante tomar en cuenta que la protección de la diversidad biológica no solo implica acciones de conservación directamente a cargo de las entidades que tienen esta competencia de acuerdo a norma sino también la interrelación que deben mantener constantemente con las otras entidades vía la rectoría técnica o vía la coordinación en la gestión pública para articular esfuerzos y generar una actuación del estado sinérgica en aras de una eficaz protección de la diversidad biológica muchas gracias por su atención nos vemos en la siguiente sesión donde vamos a detallar ya aspectos más puntuales y específicos de la legislación de diversidad biológica